Tal vez Tu vida se va a cambiar muy pronto Muy pronto mi amigo Ese vieja gorda que te tienes junto a ti Ese vieja que te lastima cada día Ese vieja que te come toda tu comida en la casa Ese vieja que se queda viendo todos los huellas que se pasan por la calle Ese vieja se va a caer muerto Tal vez antes de este fin de semana Bueno pues Lo bueno después de eso es que te vas a conocer una mujer que se llama María María se va a hablar con una mujer que se llama Angélica Y esa vieja a cambio se va a hablar con otra vieja que se llama Atena Atena se va a... Yo no sé cómo decir Introduce Pero ella se va a introducir a un vato que se llama Rogelio Esto es la mala noticia Te vas a emborruchar Y te vas a coger el Rogelio Y antes que te tires un brazo por vergüenza Te vas a conocer una vieja Una vieja salida Una vieja buena Una vieja que no está gorda como tu vieja que está ahorita Ella se va a llamar... Rosalinda Y te vas a enamorar de Rosalinda Y te vas a quedar con ella por toda una eternidad Eso es la buena noticia para ti Tauro Rosalinda 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 rias And Rosalinda Rosalinda Eurosalinda Gracias.